Y se llama Gracia, dice... Toma vez volvemos La gente del Facebook Y gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si en mi casa soy feliz Que si el amigo es de oro Él es imponente ¿Cómo dice? ¡Ándale! Y no hay un compitiendo con los que una vez corrí Todos traen su pleito y la vendetta contra mí Qué mal que se prueben así Mientras yo hago el cumple y a mí Que si a mí estarán por venir Se me llega a dormir Porque no traigo bronco ¿Cómo dice? Alguien se la pasa a mi tijano Que es tan aire Porque nunca se soporta Y me despido ya ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo al cien Que gusta escucharte, espero que se ve bien Que dice la raza y a Culiacán Que te pregó cuando volverás ¿Te acuerdas de aquel frío español? Bueno, hasta el baile salió un caballón Como extraño el rancho y el olor a hierba Para dormir en el campo Bajo las estrellas Los días son de caminar En el ladrero Con mis armas largas Suenando la tierra Levantando fuego Cuidando mi tierra Una abrazo Una abrazo Que me cure las heridas Los tiempos van a ser Pasando Soy que de regresar Soy que ahora Tengo canas Y no las tengo por mi equipo Tengo ganas De chamele De derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este millaño Que si vuelvo Muero por el mar Se lo dice Este besito Y yo aguanto Todo Así le di que a mi mamá Cuando miro Y así suenan los palitos Oiga Como perro Vale Este se llama Carmona Comparito A mi compa Carmona Junior Y aguanto Todo Así le di que a mi mamá Con un minuto Quien es como en ese mundo Cuando en bolitas En las esquinas Para la noche Me juntaba Con los cholos Que en los carros Me miraban muy deprisa La noche Ose día Quería andar Con esos locos Como dice compadre Me creen en rena Ya por un lado Muero Y todo Donde Por amor Los cremas Se me quipan Mis caminos A mi casa Y todavía Quiero morir Los dos Para la pelea Por unas calles En que trabar Que vivieron Trajetías Entrego a dos Viniles Soy parte de la empresa Y el que me gusta Ya lo tiene Comprobado Dele compadrito Nuestra lista original De sus amigos Los parientes Ya me lo están pidiendo Se llama El Cobra Junior Dice Te agradezco a mi familia Por siempre confiar en mi Vencido yo mi motor Pa' poder llegar aquí En la vida Nada es fácil No te debes de rendir Sabes que ahí está si va Y no hay otra que seguir La mente me ha inculcado Un ejemplo a seguir La enseñanza de mi padre No se los puedo mentir Mi madre está adelantado Gran pasión para mí Ya convertirlo en la hora Y siempre iba a estar en mí Del estado de Guerrero Del pueblito de la S El que sucede este corrido Con baños ya crece Con menos de su apellido Cobra Junior Más que te Gracias por ver el video